Exquisita Radio Oídos nuevos Para propuestas nuevas Un hombre se sentó en una estación del metro en Washington Y comenzó a tocar el violín en una fría mañana de enero Durante los siguientes 45 minutos Interpretó seis obras de Bach En el mismo tiempo se calcula que pasaron por aquella estación Alrededor de mil personas Casi todas camino a sus trabajos Transcurrieron tres minutos hasta que alguien se detuvo ante el músico Un hombre de mediana edad Alteró por un instante su paso Y advirtió que había una persona tocando música Un minuto más tarde El violinista recibió su primera propina Una mujer arrojó un dólar en la lata y continuó su marcha Algunos minutos después Alguien se apoyó contra la pared a escuchar Pero enseguida miró su reloj Y retomó su camino Quien más atención prestó fue un niño de tres años Su madre tiraba de su brazo apurada Pero el niño se plantó ante el músico Cuando la mujer logró arrancarlo del lugar El niño continuó volteando su cabeza para mirar al artista Esto se repitió con otros niños Todos los padres, sin excepción Los forzaron a seguir la marcha En los tres cuartos de hora que el músico tocó Solo siete personas se detuvieron Y otras veinte dieron dinero sin interrumpir su camino El violinista recaudó treinta y dos dólares Cuando terminó de tocar se hizo un silencio Nadie pareció advertirlo No hubo aplausos ni reconocimientos Nadie lo sabía Pero ese violinista era Joshua Bell Uno de los mejores músicos del mundo Tocando las obras más complejas Que se escribieron jamás En un violín valorado en 3.5 millones de dólares Dos días antes de su actuación En el Metro Bell Llenó un teatro en Boston Con localidades cuyo valor medio Era alrededor de 100 dólares Dice Gibran, Jalil Gibran Que el deseo es la mitad de la vida Y la indiferencia es la mitad de la muerte Desafortunadamente vivimos bajo una constante presión A ser indiferentes ante cualquier cosa Que no nos afecte, entre comillas Tal que ya pareciera como una cultura O mejor dicho, anticultura Algunos caminan su vida bajo la cotidianidad De la competencia Ausentando las tenues notas de un violín Acallándolas Dejando una moneda Rezando por ellos, entre comillas O repitiendo el mantra No puedo hacer nada por ellos No puedo hacer nada por ellos Endureciendo la carne En resguardo de lo traumático Y lo impensable Ensordeciendo una melodía Que invita al compromiso Y es que estamos tan acostumbrados A la injusticia social Que se ha convertido en algo Aceptado por algunos Cómodo para otros Y desesperanzador para los terceros Pero existen otro tipo de personas Que se quedan a escuchar La interpretación del músico Se conectan consigo mismos Y con el intérprete de la melodía Salen del desierto de la indiferencia Y toman el sendero del compromiso Tengo el gusto de tener como invitada A una de esas personas Que ha logrado encontrarse a sí misma Y ha salido Con una valentía inigualable A escuchar una de las melodías más tristes La de la esclavitud Abrazando a los intérpretes De las inocencias truncas Y luchando para blindar Cada vez a más jóvenes Diana Ella lucha desde la educación Y la prevención Desde hace ocho años En una asociación llamada Fin de la esclavitud Ella es psicóloga Ella ha fundado y consolidado La única asociación civil En el estado de Jalisco Con ocho años de trabajo En la lucha Y en la prevención De la trata de personas Recientemente recibieron Un reconocimiento Herminia Galindo Junto con otras seis personas Bueno, cinco personas Y otra asociación Tiene reconocimiento Del padre Cuellar Por el gobierno de Zapopan En 2021 Han sido acreedores A diez proyectos Financiados por organismos Públicos y privados Tienen insignia De institucionalidad Y transparencia Grado óptimo Otorgada por CEMEFI Diana Dirigió la asociación Por sus primeros seis años Ahora dirige el diplomado Sobre trata de personas Sus datos de contacto Los voy a poner Al pie Del podcast Para que sepan Para que alguno de ustedes Que esté interesado En contactar a la asociación Lo pueda hacer por este medio Este episodio Es patrocinado Por Casa Kunen Una empresa Que se dedica A dar asesorías Particulares Por el momento Todas son online Personalmente He participado En esta empresa Dando algunas clases Me parece Me parece ahorita Que es una respuesta Interesante E importante Para la virtualidad En donde Muchos alumnos Muchos maestros Se sienten un poco Perdidos En esta virtualidad De por sí Los alumnos No hacen muchas preguntas En aula Pues en Aquí es una oportunidad De que tengan Un maestro Solo para ustedes Que pregunten Todo lo que quieran Y este Pues sobre todo Para retomar Este tipo De ausencias En el conocimiento Que pueda haber Por esta situación Que estamos viviendo También les dejo Los contactos En la descripción Del podcast Para aquellos Que deseen Apoyar el podcast La mejor manera De hacerlo Es que le den like Que se suscriban Que lo compartan Que lo difundan Más o menos Estoy ahorita Publicando un capítulo Al mes O lo que el tiempo Me dé Sobre diversos temas Que nos ayuden A generar Más pensamiento Social Salir de nuestro Desierto De la comodidad Y encontrarnos Con otras realidades Los invito Sobre todo También A dejarme Sus comentarios O contactarme Por medio de mis redes sociales Que también pongo En la descripción Del episodio Igual también Si alguno desea Apoyarme Con los gastos Hay una Hay una liga Para Paypal Este que también Se los agradecería Muchísimo ¿No? Bueno pues Ahora sí Diana Flores Antes que nada Muchas gracias Por haber aceptado Esta invitación Es un honor Para mí Estar sentados En la misma mesa Platicar de estas cosas Que son tan importantes Que a mí me causa Mucha Mucha curiosidad Tu perfil Pues Ya iremos Iremos platicando Un poquito sobre No solo sobre Salir de la esclavitud Que son cosas Que 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 la gente Tiene que Que escuchar Que son melodías Tristes O de las más tristes Que a veces O yo mismo Pues como Como que preferiría No escuchar Porque son tan tristes Tan traumáticas Que Que ahora me atrevo Pues a A invitarte Y a Lo menos que podamos hacer Es tratar de difundirlo ¿No? Para buscar la manera De 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 apoyar Desde lo Desde lo que podamos hacer ¿No? Y Y siguiendo con esta Introducción Que hice Sobre la indiferencia Me gustaría saber ¿Qué opinas Sobre la indiferencia Social Personal? ¿Crees que es? Yo a veces Lo veo como El peor mal De nuestros tiempos ¿No? ¿Qué piensas Sobre esto Diana? Gracias Pues Buenas tardes Y Muchas gracias Por la invitación La verdad es Que me siento Muy honrada De poder participar De esta Charla Y Pues un saludo A tus Escuchas ¿Verdad? A las personas Que siguen Este podcast Gracias De verdad Creo que me sentí Muy Eh Afortunada De esta descripción Que hiciste ¿No? Definitivamente Un día Decidí No ser indiferente Específicamente A una causa social ¿No? A una problemática Que está En crecimiento Constante Y Definitivamente Uno de los principales Problemas Que hay En la sociedad En el mundo entero Es la indiferencia Es mucho más sencillo Voltear A un lado Opuesto Y no Encarar Un problema ¿No? ¿Por qué? Porque Encarar Un problema Va a requerir De tu esfuerzo De tu tiempo De tus habilidades Y muchas veces De tus recursos También Así que En mi Experiencia Personal No he vivido Una situación Extrema En cuanto A la trata De personas Y no fue Eso Lo que Me llevó Afortunadamente A tomar una decisión Y hacer algo En cuanto A esta Problemática Yo al igual Que muchas De las personas Que nos estarán Escuchando Desconocía Que existía La trata De personas Durante Durante Muchos años En mi vida Nunca Imaginé Que Pudiera Suceder Una violación A todos Los derechos Humanos De las personas ¿No? Y me gustaría Empezar Toda esta charla Hablándote Y hablándoles De lo que es La trata De personas Porque Muy probablemente Las personas Viven En Un desconocimiento Trata De personas Hace Muchos años Se decía Trata De blancas Y yo creo Que es un término Que hemos venido Escuchando A lo largo De la historia Y era Trata De blancas Porque Únicamente Las mujeres De tez blanca De Europa El Este Eran transportadas A Asia O África Para su explotación Explotación sexual Y en ese Entonces Eran De tez blanca De pelo rubio Y de ojos claros Al paso De los años Esto ha cambiado Y hoy Podemos Encontrar Y podemos saber Que existen Bebés Niños Niñas Adolescentes Jóvenes Personas De la tercera edad Personas Con capacidades Diferentes Y la comunidad Lésbico Gay Que pueden ser Objeto De Trata De personas Y la trata De personas Sin irnos A términos Ni a la definición Exacta Como lo dice El protocolo De Palermo Es la compra A venta De seres humanos Es el considerar A un bebé O el considerar A un niño Un objeto Como tal Y se compra Y se vende Es uno de los Ilícitos Más redituables Se cree Que está En el segundo lugar Compitiendo mucho Con la venta De armas Por ejemplo Pero Una arma La pueden vender Una o dos veces Pero a una persona En condición Por ejemplo De prostitución La pueden vender Treinta veces Al día Así que Es uno De los Flagelos Que reporta Mayor Incremento Y mayor Beneficio Económico Entonces Eso es La trata De personas No más Vamos a volver A decir Trata de blancas Porque no es El término Adecuado Y la definición La tomamos Del protocolo De Palermo Y se entiende Como la captación El transporte El traslado La acogida Y la recepción De personas Por medio De la fuerza El abuso El engaño ¿Sí? Y por Abusando De las vulnerabilidades De los demás Con el único Objetivo De explotación Ahora Esa definición Está a partir De El año 2000 En el protocolo Quiere decir Que apenas Tiene 21 años Tipificado Siendo Que es Un problema Que viene Con la historia De la humanidad ¿Sí? Entonces En términos Generales Eso es El problema Que nosotros Abordamos Esa es La problemática Social De mayor Crecimiento Y desafortunadamente Gran parte De la población De la sociedad Desconoce Que existe Y quienes Conocen Que existe Es mucho Más sencillo Ser indiferentes Es mucho Más fácil Voltar Al lado Opuesto Es No querer Ver Lo que Tenemos Delante De nuestros Propios ojos ¿No? Sí A mí me Al escuchar Estas palabras La tendencia Natural Es siempre Pensar En las víctimas Sin embargo También Para mí Es algo Impensable Pensar En los Victimarios Pues Tanto En En los Que secuestran A estas Personas Como a las Que hacen Uso De ellas Me hace Pensar A veces A veces pienso Que no existe Gente esencialmente Mala Pues O sea Me cuesta Mucho trabajo Imaginarme Alguien capaz De este tipo De cosas Crees Diana Que existe Gente Como tal Esencialmente Mala O Siempre Nos O todas Las personas Estamos en un Abanico De tonos De grises Quizá En la lucha De irnos Entre lo Blanco Y lo Negro Yo creo Que las Personas No nacen Malas O nacen Buenas Son las Circunstancias De la vida Puede ser El contexto Familiar Puede ser La carencia De ese Apoyo O de esas Redes de apoyo En la que Nacen Que los puede Llevar A ser gente Mala O a ser gente Buena Pero Esencialmente El ser humano No creo Que nace Un ser humano Malo Ni un ser humano Bueno Todos tenemos El potencial De convertirnos ¿No? De pronto Generalmente Pensamos En las Víctimas Nosotros Tenemos Que también Considerar A los Victimarios Y También Darnos cuenta Que Ellos Viven En contextos Y ellos Muchas veces Están Heredando De generación En generación Una actividad Una actividad Que es lucrativa Una actividad En la cual Se vuelven Insensibles Al dolor De los demás ¿No? Y bueno Eso pasa Al menos En nuestro país Está muy Muy bien Focalizado Y muy bien Encontrado El lugar En donde Se da Como una Cuna Para los Tratantes ¿No? Entonces Esa es mi Opinión En cuanto a Si la gente Nace Mala O si la gente Nace buena Si Estaba 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 Para Preparar El podcast Busqué Este Esta Columna O documental Que escribió Pettersen Si mal no recuerdo Buenísimo En el que habla Parece que se acercó Alguna Víctima Que logró Escapar De estos Campos En donde En donde Buscan Desde mi Punto de vista Quizá Generarles Un trauma Tan profundo Que Precisamente Se hacen Insensibles ¿No? Convertir A una Persona En 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 Un arma Pues Literalmente Casi En un Sicario ¿No? Y Hijo Si O sea Me hace Mucho Pensar En 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 Este tipo De situaciones Y en el Bien y en el Mal ¿No? El otro Día Mi Primer invitado Del podcast Estuvimos Hablando Sobre Sobre El bien Y el mal Desde Desde una Perspectiva Del cine ¿No? Ahora Nos Nos plantean Mucho Hay muchas Muchas Películas Ahora En la que En la que Se ve Los villanos Son el Personaje Principal ¿No? Y se va Viendo el Desarrollo Del villano Como Muchas veces Son productos Incluso De injusticias Sociales ¿No? Gente Que 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 vive En una Injusticia Y que Entonces Y muchas Veces Creen Que Hacen El bien A través De este Tipo De actividades Que finalmente Generan Quizá Más Mal ¿No? Sí De pronto Creo Que Estas Personas Que Que Fueron Víctimas De ¿No? Que También Vivieron Violencia Y Agresión Tienen El Entendimiento Confuso O Entenebrecido ¿No? Y No sé No sé Si Algunos De ellos O De ellas Pueden Pensar Que Les Están Dando Oportunidades De Trabajo ¿No? Cuando Lo que En realidad Es Una Explotación Claro Ahora Quizá Hablemos También Un poco Del Bien Este Muchas Veces Al menos Yo mismo Me he visto Como Conformista ¿No? En alguna Posición De decir Hoy Pues yo Hago Bien Esto Me Dedico A estas Personas Y hago Esto Y Listo ¿Qué Es El Bien Desde Tu Punto De Vista ¿Qué Tanto Nos Debemos Conformar Con No Ser Malos O sea No Ser Gente Que Hace Daño A veces Creemos Que Ya Nos Convierte En Una Persona Buena ¿No? ¿Crees Que Es Necesario Que Todas Las Personas Se Comprometan Con Alguna Causa La Que Se Que Traten De Incidir De Manera Directa O Indirecta Pues En Alguna Problemática Social Será Algo Que Convierte A Las Personas Como En Buenas O Malas Si Las Pudiéramos Catalogar Así O Quizá Es Que Debemos De Ir Como Que Todo El Tiempo Luchando En Irnos Alejando Del 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 Negro Irnos Acercando Al Blanco Cada Vez Más Que Opinas De Esto Yo Creo Que Todos Y Todas Tenemos Un Compromiso De Hacer El Bien De Regresar A la Vida Lo Mucho Que Hemos Recibido O sea Definitivamente Cada Persona Que Nos Escucha Puede En Retrospectiva Darse Cuenta Que Ha habido Cosas Muy Buenas En Su Vida No Todo Ha sido Malo Por Muy Malo Que Esto Pueda Hacer Y Si Creo Que Todos Tenemos Un Compromiso De Poner Esfuerzo Poner Tiempo Poner Dones Poner Talentos Poner Recursos Para Mejorar El Mundo En El Que Vivimos Eso Me Queda Muy Claro Siempre Que Tengo La Oportunidad De Dar Las Charlas Porque Además Algo Que Me Encanta Y aunque Tengo Parte Del Equipo Que Lo Puede Hacer Me Gusta Mucho Hacerlo Y hablo Con Los Jóvenes Y Les He Preguntado Muchísimas Veces A ti Te han Dicho Que Tú Puedes Cambiar El Mundo Porque nada, si tú eres indiferente si tú eres apático si tú no te quieres molestar y no quieres dar de tus recursos, ni quieres pararte un día más temprano para hacer alguna actividad que requiere de ti o sea, en esas condiciones nunca vas a cambiar el mundo pero si tú estás dispuesto y estás convencido porque un día te dijeron que vas a cambiar el mundo, en hacer pequeñas acciones pequeñas no sé, salir y barrerle a la vecina su cochera pequeñas acciones no te esperes encontrar el hilo negro de algo que no existe o que nadie lo ha inventado no, acciones pequeñas cada día entonces estarás cambiando el mundo sin duda, y es algo que yo les he dicho a mi equipo de trabajo, al grupo de voluntarios que tenemos dentro de la organización ya estás cambiando el mundo definitivamente tu trabajo lo que hagas si es parte administrativa si es la parte creativa si tú eres quien nos consigue charlas en las escuelas si tú eres quien nos consigue donantes o si tú eres quien llena convocatorias para poder tener apoyos, etcétera lo que sea que tú hagas tú ya estás cambiando el mundo no, entonces me encanta esa idea no, yo estoy muy feliz de que mis generaciones siguientes mis hijos mis nietos puedan decir no, que su mamá o que su abuela hizo algo por dejar un mundo mejor me hiciste recordar a un viejo amigo mío que desafortunadamente falleció hace un año Jorge Brito él decía que él decía algo así como da al mundo de tal manera que se diga de ti que el mundo es mejor porque tú has vivido qué lindo ¿no? sí, sí hermoso un amigo mío muy cercano ya estaba viejito pero bueno gracias a Dios lo conocí y sí me hiciste recordarlo pues con mucho gusto es que así tiene que ser Adolfo o sea las pequeñas acciones la pequeña semilla que tú siembras bien cuidada bien regada te va a dar un árbol y ese árbol te puede dar frutos entonces tenemos que creernos cada uno de nosotros que podemos hacer algo por cambiar el mundo desde alguna trinchera exactamente o sea esta es la causa de fin de la esclavitud pero en el camino hemos conocido a muchas otras organizaciones que hacen trabajos increíbles también desde esa trinchera cada uno ¿no? ahí en nuestro contexto podemos hacerlo plácticanos más como tal de la trata de personas ¿con qué fines? creo que ya nos dijiste que uno de los principales fines es el de la explotación sexual tocamos un poco también el problema de de los grupos delictivos que también secuestran gente para convertirlos en sicarios que otros fines que otros pues sí que nos puede decir de los fines de los medios de captación las modalidades bueno la parte que les di de la definición del protocolo tiene tres aspectos unas son las acciones otros son los medios y otros son los fines las acciones es aquello que realizan los tratantes o los grupos delictivos como el captar transportar trasladar acoger y recibir o sea esos son actos que no realiza una sola persona que realiza un grupo de personas con el único objetivo de llevar a la explotación entonces esos entendidos como acciones después vienen los medios y los medios es cómo lo hacen porque yo creo que habrá alguien que nos está escuchando que ya se está cuestionando cómo es que un tratante consiga sus víctimas y entonces aquí tenemos que entender que viene el chantaje la amenaza el abuso de poder el abuso de las vulnerabilidades el engaño a través de mentiras yo te ofrezco yo te voy a dar tú conmigo vas a tener un excelente trabajo etcétera etcétera ¿no? y a través de amenazas vamos a ir viendo a lo mejor unos casos muy concretos para que pueda quedar muy claro pero amenazas puede ser cuando ya a través de sus redes sociales han mandado una fotografía comprometedora y entonces tienen en su poder esa fotografía para amenazar a la posible víctima a que continúe mandando fotografías así que esos son los medios ¿no? la forma en cómo obtienen lo que quieren y capturan a sus víctimas y para entenderlo mucho mejor entonces les comentaré que existen falsas promesas laborales falsas promesas escolares existe el enamoramiento existe lo que es el uso de las redes sociales ¿no? y el rapto aquí yo tengo que hacer una diferencia porque estabas tú mencionando el secuestro que la secuestran para llevarlas a la explotación el secuestro el abuso sexual la violencia de género la disfunción familiar etcétera son delitos transversales a la trata de personas ¿sí? se cruzan con la trata de personas en este caso es el rapto porque a través del rapto desaparecen a las personas ¿no? ¿por qué no es secuestro? porque el secuestro comúnmente llaman a los familiares para pedir un rescate y yo te regreso a la víctima pero tú me depositas o tú me das tanto dinero ¿no? aunque a lo mejor no te la regresen pero ya te están pidiendo a cambio un beneficio y eso no sucede en la trata de personas en la trata de personas las desaparecen y no piden un rescate y no piden un rescate porque las van a comercializar y les van a dejar tanto dinero que no necesitan pedirte un rescate por la persona no lo hacen simplemente las desaparecen entonces tenemos que entender la trata de personas desde la transversalidad y darnos cuenta como es un problema muy complejo es un problema que no es fácil detectarlo que no es sencillo poder diferenciarlo de los otros delitos transversales por eso se requiere de estudio de investigación de lectura y ir delimitando lo que sí es y lo que no es la trata de personas entonces ya hablamos de las acciones ya hablamos de los medios y hablaremos de los fines la ONU nos habla de siete fines la ley federal en nuestro país nos habla de once ¿por qué? porque es como un fenómeno que se va alimentando de otras problemáticas y tiene mucho que ver el contexto del país tiene mucho que ver si estamos hablando de crisis de guerras de muchas otras cuestiones por lo pronto podemos mencionar las siete formas que son los siete fines que nos habla la ONU ¿no? y entonces ahí ya mencionaste dos que es explotación sexual que es menores de edad en actividades delictivas o el sicariato que se conoce ahí tenemos que mencionar matrimonios forzados tenemos que mencionar adopciones ilegales tenemos que mencionar mendicidad forzada extracción ilegal de órganos y trabajo forzado ¿no? en estas siete formas de explotación es como los tratantes obtienen los beneficios de considerar a una persona una mercancía ahora en explotación sexual necesitamos hacer otra división ¿no? porque la explotación sexual tiene tres variantes una de las variantes es la prostitución forzada prostitución ajena o sea es el hecho de vender el cuerpo humano de una niña de un niño de un adolescente 20 o 25 veces al día en donde la víctima no recibe un ingreso en donde la víctima está siendo violada las 20 o 25 veces porque no está ahí por decisión propia en donde pueden ser desde bebés hasta adultos mayores entonces esa es una de las variantes la segunda variante es la pornografía la pornografía tiene un vínculo muy estrecho con la trata de personas la pornografía tenemos que hablar de los dos lados de la pantalla ¿no? tanto el que consume como el que produce entonces el que consume no puede tener la certeza al 100% de que el que produce está ahí por voluntad propia ¿por qué no puede tener la certeza? porque desafortunadamente muchas violaciones son grabadas muchísimas niñas y niños son grabados con engaños a través de las webcam por ejemplo ¿no? entonces quien está consumiendo pornografía ¿cómo tendría la certeza de saber que es voluntario? ¿no? entonces viene y es parte también de la trata de personas y después la tercer variante es el comercio sexual infantil de niños niñas y adolescentes en el sector turístico y hotelero lo que antes se escuchaba y se hablaba de turismo sexual y pronto me fue el término porque ya no se usa entonces qué bueno que ya lo olvidé prácticamente es esto ¿no? es el niños niñas y adolescentes en el sector turístico siendo objeto de abuso y de explotación así que es una gama amplísima ¿no? no se centra en un solo fin si es bien cierto que la explotación sexual es el índice mayor de toda la trata de personas pero existen muchas otras formas en las que están siendo explotadas la gente bien yo a la hora de estar navegando por la página de fin de la esclavitud me encuentro con estadísticas estadísticas yo yo me dedico a hacer análisis de datos es lo que hago ¿no? y por definición o sea por la causa me doy cuenta que ¿cómo lo podemos medir? o sea creo que es una de las cosas como bien decías más difíciles de identificar de medir arrojan datos que siempre son aproximados y eso personalmente me causa mucha tristeza porque decimos en realidad no sabemos qué tan grande es el problema ¿no? exacto ¿por qué? porque están desaparecidas ¿no? ¿dónde están? ¿entran dentro de la estadística? pues probablemente no aunque no lo sabemos ¿verdad? muchas de estas pues variantes y demás quizá algunas sí otras menos otras más ahora ahora también me hace pensar en 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 el COVID que nos ha nos ha forzado a refugiarnos en nuestras casas refugiarnos muchas veces entre comillas ¿no? también por ahí veía que la la una proporción muy alta a lo mejor tú también dices ¿cuál es? no me acuerdo pero muchas de estas violaciones más que ser de rapto que son en casa ¿no? y entonces eh eh yo me pongo a pensar ahora en COVID personas que viven violencia a lo mejor sexual o no a lo mejor esclavitud o no pero pero hay gente que está viviendo infiernos en sus propias casas ¿no? Ana ¿ustedes eh eh tienes algún dato sobre esto de cómo nos ha ido ahora cómo quién otorga estos datos qué tan confiables son qué tanto podemos decir que están eh 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 sub o o o medidos por debajo de lo que es la realidad te va a interesar mucho navegar en walkfree que es una eh es una página que tiene los datos más cercanos ¿no? o más certeros sobre todo el tema de trata de personas a nivel mundial y ellos dicen que aproximadamente existen más de 40 millones de esclavos en el mundo pero efectivamente son cifras aproximadas no pueden ser cifras exactas porque las personas que se encuentran en esa condición no pueden ser censadas no pueden contestar una encuesta no pueden contestar una llamada entonces son cifras aproximadas ¿no? de acuerdo a denuncias de acuerdo a investigaciones de policía y demás sin embargo por ejemplo quien tiene también cifras que son confiables es la 1DC ¿no? la ONU y ellos dicen que por cada una de las víctimas que está plenamente identificada por cada una existen 20 que no están identificadas y que no pueden ser identificables ¿por qué? porque vamos a pensar en los campos agrícolas ¿no? en donde está la explotación laboral en los barcos pesqueros vamos a pensar en las minas vamos a pensar en en la construcción en donde existe la explotación laboral en donde no hay un registro de empleados no hay un registro por tal no hay una cifra exacta por eso así lo potencializa la ONU ¿no? y es tremendo o sea es tremendo es pensar que si Wall Street tiene aproximadamente 40 millones pues multiplícalo por 20 y creo que son cifras que se quedan muy cortas ahora espero no haberme perdido mucho en la respuesta que estabas esperando otra otra de las cosas es que la trata de personas tiene una estrecha relación con las desapariciones ¿no? con las desapariciones forzadas y sabemos que nuestro país tiene un número impresionante de personas desaparecidas a lo largo y ancho de todo nuestro país ¿no? hay estados mucho más complicados en esos temas que otros pero todos los estados tienen desaparecidos tan es así que bueno en nuestro estado como tal pues había una glorieta que se llamaba la glorieta de los niños héroes ¿no? aquí a la vuelta aquí a dos pasos y hoy esa glorieta cambió de nombre y hoy esa glorieta es la glorieta de los y las desaparecidas y hace muy poquito acabé de leer un libro precisamente de unas madres que tienen un colectivo unas mamás que tienen un colectivo y se llaman las rastreadoras y como ellas a partir de la desaparición de su propio hijo o hija crean un colectivo y hacen un trabajo impresionante de búsqueda y en ninguna de las veces ellas han podido recuperar a un hijo vivo siempre lo han recuperado las osamentas ¿no? entonces es un problema muy fuerte el tema de la desaparición y su relación con la trata de personas no podemos saber cuántas de las personas desaparecidas están en explotación eso no se puede saber ¿no? porque muy probablemente no estén vivos o vivas y si están vivos o vivas probablemente están en otro país en otro estado entonces es un problema complejo y te das cuenta cómo ahí está la transversalidad de los otros delitos ¿no? junto con la trata entiendo que México es desafortunadamente uno de los principales países en el mundo que tiene este tipo de problemas número uno es o sea es un país en donde se rapta mucha gente en donde se consume en donde o sea qué tipo de problemas está involucrado México ok y ¿por qué crees que México sucede eso y en otros países no tanto? mira México está catalogado por la ONU como un país de origen tránsito y destino o sea son tres aspectos que ellos categorizan a las naciones enteras y hay naciones que solamente son de origen hay otras que solamente son de destino ¿no? pero México en especial tiene mucho que ver su ubicación geográfica somos el paso de América Latina hacia el mundo entero ¿no? y existen más de 42 grupos delictivos que atraviesan nuestro país con futuras o posibles víctimas 42 grupos delictivos que se dedican a esto así es en el mundo entero que atraviesan por México y nuestro país tiene varias rutas por las cuales pueden atravesar así que está categorizado de esa forma es país de origen porque hay mexicanas o mexicanos explotados en cualquier parte del mundo es de destino porque aquí explotamos también ¿no? vienen muchas personas de Latinoamérica de Haití de África y aquí son explotados y somos país de tránsito por el tema que estamos comentando que es pues la ubicación geográfica que tenemos como tal entonces tenemos tres de las tres categorías ahora con respecto a la trata de personas es un problema global no solamente pasa en México no solamente pasa en América Latina es un problema global Estados Unidos tiene cifras impresionantes también Europa no se diga Asia imagínate piensa Van Gogh Tailandia ¿no? es un problema global no hay un solo país en todo el mapa que no tenga trata de personas es grande el problema muy grande habrá países que tienen origen y son otras las características otros que las tienen como destino y son otras características y a lo mejor hay quien dice bueno ¿por qué no adoptamos el modelo sueco por ejemplo ¿no? el modelo sueco es que se sanciona al consumidor ¿no? en Suecia tú no puedes ir a un lugar a tener sexo a pagar por tener sexo porque es un delito ¿no? y te multan y muchas cosas o no pueden los suecos salir de su país a consumir porque cuando regresan son multados pues aún así en Suecia hay menor índice pero hay trata de personas porque no solamente es en cuestión de explotación sexual acuérdense que hay otras formas de explotación y también se llevan a cabo ahora que mencionabas que una de los fines creo que es si no me corriges es es para la pornografía ha habido mucho movimiento en redes sociales en contra de páginas que se dedican a distribuir me imagino que estás bien enterada como de porn hub y creo que algunas otras también en donde me imagino que no había ningún tipo de filtro de quien subía videos ni por qué lo subían ni nada pero efectivamente hasta donde estoy enterado ha habido un movimiento y mucha presión social y creo que recientemente retiraron no sé es la mitad de videos o una cosa así donde no podían comprobar a lo mejor entre comillas como dices la voluntad de las personas que están allí exacto actuando quizá también entre comillas ¿no? qué sabes de esto? fíjate que qué bueno que lo tocas porque es ahí en donde vemos los dos lados de la pantalla ¿no? los videos subidos no eran voluntad de la persona que habían videograbado ¿por qué? porque muchas veces ponen cámaras web en sitios en donde pues están grabando ¿no? encuentros sexuales pero la persona no ha autorizado que lo hagan ¿no? entonces y por un lado y por otro lado es porque se comprobó que la edad de las personas que estaban en los videos eran menores de edad ha sido toda una polémica fuertísima yo lo he visto es un sitio es el de los mayores sitios de contenido pornográfico durante la pandemia porque es otra de las cosas que comentaste durante la pandemia todos estos sitios se volvieron gratuitos ya no estaban cobrando ¿por qué? porque sabían que la gente estaba en casa sabían que las personas buscarían en algún momento ver pornografía y que mejor que ofrecérselas gratis porque después van a pagar por ello o después cuando quieran ver cosas mucho más fuertes van a estar dispuestos a pagar por ello pero lamentablemente esa información también llegó a adolescentes y a niños y niños quienes todavía no tienen sus procesos ni su desarrollo cognitivo como listo para poder ver ese tipo de materiales entonces ha sido muy complicado si hemos seguido mucho de esos contenidos sobre todo para tener mucho más información de cómo hay una relación entre la trata de personas y la pornografía ¿no? claro y también también ha habido mucho revuelo desde del tipo de abusos que se pueden dar desde las instituciones religiosas también recientemente bueno creo que el año pasado también hubo una noticia muy sonada aquí en Guadalajara ¿no? de un líder de alguna religión que mejor no hay que mencionar ¿verdad? pero que también se dieron cuenta que eran una red creo que de prostitución infantil si mal no recuerdo en donde ahorita lo mencionabas un poco sobre el abuso de poder ¿no? en donde quizá una persona religiosa genera cierto poder autoridad sobre otras y se pueden desgraciadamente también dar este tipo de situaciones ¿no? desafortunadas sí ahí es donde volvemos a la transversalidad porque ahí es abuso sexual y el abuso sexual no es como tal trata de personas tiene tiene una relación estrecha y por cierto los queremos invitar a ese webinar que vamos a tener en dos días en donde vamos a hablar de donde sí es trata de personas del abuso sexual ¿no? la noticia que estás comentando no se consideraba no se consideraba trata de personas como tal si no eran vendidas esas víctimas ¿no? si solamente eran abusadas por el líder religioso ¿no? ahí vas viendo cómo es esta diferencia ¿no? sí ¿qué opinas? también ha habido mucho tema reciente sobre sobre el aborto ¿no? muchos grupos que están empujando muy fuertemente este tipo de iniciativas en donde se legalice el aborto después de ciertas semanas etcétera yo me imagino quizá yo me conflicto mucho personalmente en este tipo de argumentos por distintas causas ¿no? y cosas pero a veces pienso en víctimas de abuso sexual y eso es un tema complejísimo ¿no? pero ¿qué nos puedes decir de esto del aborto? ¿crees que se pudiera justificar en algunos casos? ¿crees que definitivamente no? o no lo sabemos lo dejamos a que lo juzgue Dios ¿no? porque son temas tan complejos yo mismo me ha costado mucho trabajo buscar poner una postura pues claro pues creo que en este tema en especial tenemos una postura muy personal ¿no? no solamente tenemos que pensar en la mujer que decide interrumpir porque le falló la víldora o porque esa noche de pasión decidió no cuidarse y entonces salió embarazada tenemos que pensar en todas las otras mujeres que pueden ser víctimas de un abuso que pueden ser y son embarazadas por sus clientes o captores ¿no? y entonces ya viene ahí una polémica y yo tengo una personal forma de pensar si soy feminista ¿no? o sea si en cierto momento creo que la mujer tiene derecho de elección pero también soy creyente y también sé que solamente hay alguien supremo y superior que es quien puede decidir sobre la vida o la muerte de las personas entonces es una contradicción exacto exactamente porque creo que la vida pues solamente alguien la puede dar ¿no? y ese mismo alguien que da la vida puede quitar la vida sin embargo en temas tan complejos como son los abusos como son la explotación como es todo esto bueno pues es cuestionable sí ¿en qué escenario se quita más vida ¿no? usando como vida como una palabra muy amplia y al menos lo que yo personalmente critico es en la en la solución fácil y sencilla ¿no? en lugar de legislar quizá otro tipo de o sea favorecer favorecer las las adopciones los procesos de adopción son tortuosos lo que le sigue ¿no? este pero sí leí un libro recientemente sobre precisamente de bioética que hablaba sobre un poco sobre en qué momento en qué momento se le puede llamar a un a un embrión o a un conjunto de células un ser humano ¿no? y lo que lo que proponían en este libro de bioética era que que definitivamente el óvulo y el esperma unidos ya tienen un respeto mayor que aquel que tienen los gametos por sí solos ¿no? y que aquellos dos o aquel conjunto de células unidas implantado en una mujer que ya se le puede llamar embarazo tiene un mayor respeto porque ya tiene más capacidad como de llegar a ser un humano ¿no? y conforme empieza a desarrollarse a tener sistema nervioso que empieza a moverse a comunicarse de alguna de otra manera desde el vientre de su mamá gana cada vez más dignidad más respeto un recién nacido que todavía no tiene conciencia todavía no poco a poco al menos desde la bioética se asume pues que que se va ganando cada vez más quizá respeto no es la palabra pero dignidad pues ¿no? como seres humanos sí sí es un tema muy muy difícil porque se tiene que ver desde la compasión ¿no? tanto de de la madre que está embarazada sin quererlo como de del producto ¿no? del bebé ¿no? del embrión muy difícil muy un tema muy muy escabroso muy difícil este ¿qué acciones necesitamos tener como sociedad civil? ¿qué se puede hacer para disminuir estos delitos? tanto tanto el de la trata de personas como el del abuso sexual infantil que son los dos que hemos tratado principalmente ¿no? ¿qué acciones podemos hacer? estoy convencida de que todas las personas en su contexto podemos hacer algo desde seguir ese tipo de cuentas en redes sociales ¿no? que te presentan problemáticas que dan información que están haciendo prevención que están difundiendo un problema social puedes aprender de esas cuentas ¿no? puedes seguirlas puedes repostearlas también puedes involucrarte directamente en alguna organización en esa organización en la que tú puedas ofrecer tus dones tus facilidades tus talentos tus conocimientos tus relaciones tus contactos ahí ya estás sumando ¿no? puedes también involucrarte directa y activamente puedes por supuesto ser un donante económico muchas veces y la gente cree que uy no es que si no voy a dar unos cuatro o cinco mil pesos mensuales pues ¿para qué les van a servir cien pesos? por supuesto que sirven porque es la suma de las pequeñas voluntades ¿no? vamos a suponer que si pudiéramos tener una base de cien donantes de cien pesos pues ya no fueron cien pesos ¿no? así que creo que todos y todas las personas podemos hacer algo sin duda pero necesitamos hacerlo ¿qué fundaciones nos sugieres seguir además de fin de la esclavitud? obviamente obviamente seguí un poco de me hiciste favor de enviarme algunos videos principalmente de fundación paz que hasta donde entiendo se dedican más a la parte de abuso sexual infantil prevención de abuso sexual bueno quiero decirte Adolfo que los videos que te compartí sobre prevención de abuso son de fin de la esclavitud nosotros obtuvimos una convocatoria junto con fundación marisa que quienes vivimos en el estado y específicamente en guadalajara hemos probado las galletas y los pasteles deliciosos de marisa no solamente hacen muy buena repostería ellas y ellos apoyan causas sociales así que entramos a una convocatoria con ellos familia sin violencia y produjimos cuatro videos padrísimos todos después les podemos mandar los links o pueden entrar a nuestro canal de youtube fin de la esclavitud hace estos videos tienen una característica tres de ellos están dirigidos a niños de cuatro a cinco seis a siete ocho a nueve ¿por qué? porque se les habla de la prevención del abuso a nivel de cada una de estas edades ¿no? pero el cuarto video es el único que hay al menos en todo lo que nosotros buscamos para producir y es un video el cual ya está hablando una personita una niña que fue víctima de abuso sexual porque nunca se tiene esta parte siempre cuídate de esta forma habla con tus papás etcétera ¿no? pero este video en especial lo pensamos lo planeamos lo diseñamos para aquellos niños niñas o adolescentes que ya fueron víctimas de abuso sexual y que además sabemos que por estadística hay cientos o miles de niños en esa condición así que los podemos compartir con muchísimo gusto ahí están tú puedes tener una acción compartiendo estos videos ¿no? a tu escuela con tus mamás en tus grupos de whatsapp etcétera sí a mí me hace recordar una amiga que que me me señaló en una reunión en una reunión de cuates que teníamos me señaló un comentario que hice que se le llaman micromachismos ¿no? que desgraciadamente venimos heredando ¿no? y digo que o sea son acciones que se pueden tener y que lo agradezco porque entonces ya lo hago consciente y ya puedo empezar a decir otro tipo de cosas ¿no? o expresarme de otra manera ¿no? y que lo debemos de hacer ¿no? que acciones tan pequeñas pero tan bonitas que pueden ir generando un poco más de conciencia ¿no? o sea darnos cuenta de las cosas que decimos que hacemos las bromas que hacemos o que no hacemos exacto el por qué y por qué se normalizan algunas actitudes y por qué no sí por supuesto que vamos a poner en la descripción del canal del podcast los canales de ustedes para que la gente pueda accesarlos verlos y difundirlos especialmente ¿no? fíjate que un tema que tocas muy importante es ese las masculinidades ¿no? sí las nuevas masculinidades y cómo el machismo ha permeado en la sociedad y cómo el machismo ha afianzado y ha contribuido en gran manera a la trata de personas por ejemplo ¿no? y con respecto a las otras organizaciones claro que sí hay en nuestro estado como tal solamente fin de la esclavitud está constituido como una organización civil reglamentada pero hay algunos otros grupos o colectivos ¿no? que están empezando o están trabajando sobre la prevención o la denuncia en este tema entonces yo les puedo recomendar en el país está Unidos contra la trata está las abiertas existe la fundación camino a casa existe también arroba sin trata por supuesto por supuesto está A21 Latam Latinoamérica es una organización a nivel mundial que lucha también contra esto y ellos tienen refugios en varias partes también pueden seguir a arroba back home es otra es otro colectivo que también trabaja sobre este tema y bueno desafortunadamente no hay muchas más organizaciones que estén involucradas en esto pero creo que son las que pueden seguir informarse y repostear el otro día tuve una plática también con una amiga ella trabaja en una fundación que se dedican a tienen escuelas y salió un poco el tema sobre la trata de personas abuso sexual infantil y ella nos platicaba una experiencia fea pues de que un alumno le hizo un comentario a ella sobre una situación que estaba viviendo y y nos estuvo platicando como ella se fue apegando a lo que la CEP a los reglamentos de la CEP de cómo actuar tú como como docente o como persona que está a cargo de esto cómo debes de actuar ante un ante un niño que te está haciendo un comentario sobre algo que pasa en casa y yo trabajé en colegios varios años y no sabía de la existencia de esto y entonces por un momento dije claro que no existe eso porque yo no había oído hablar de esto conozco gente que trabaja en instituciones públicas y privadas en todos los niveles educativos y nunca había escuchado que hubiera un protocolo de acción ante este tipo de cosas me metí lo busqué y lo encontré en la CEP dije existe cómo es posible que no no sé o sea desde mi experiencia no sabía que existían este tipo de cosas no cómo quizá desde este tipo de detalles que nos vamos dando cuenta que existen de omisiones que existen de cómo quizá conocer este tipo de protocolos pueden cambiar la vida a un niño que tienes enfrente de ti falta difusión no creo que es falta difusión falta comunicación falta interés hay muchos hay muchos maestros que no profundizan con los alumnos y falta empatía dejar de ser indiferentes ante los alumnos cuando tú empiezas a ver cosas diferentes en ellos justamente aquí en Guadalajara hay dos instituciones con las cuales tenemos relación de trabajo es Nace una sonrisa y es Fundación Paz Paz es prevención del abuso sexual hacen un trabajo increíble en temas precisamente de prevención de abuso sexual y pues me gustaría cerrar con algo muy importante en cuanto a la relación de lo que es el abuso sexual y la trata de personas porque de pronto parecieran dos cosas separadas de pronto pensaríamos que no tiene nada que ver pero tiene todo que ver ¿no? y para eso pues te voy a narrar una historia tú empezaste con una historia yo voy a cerrar con una historia esta historia es una historia verídica esta esta tomada de un libro que se llama a mí no me va a pasar porque creo que uno de los principales errores que hay o que existen en esta problemática es decir a mí nunca me va a pasar a mis hijos nunca les va a suceder no eso pasa allá en Tailandia ¿no? eso no me va a pasar no nos puede suceder a nosotros bueno es la historia de una familia con tres varones de adolescentes hacia abajo entonces uno de ellos ahora en este tiempo de pandemia conectado al internet conectado a redes sociales conectado a juegos en línea como muchos niños y adolescentes que están ahí todo el tiempo así que él conectado de pronto en sus redes sociales le escribió un amigo ¿no? y un amigo que tenía muchos años de conocerle pero no solo eso sino que jugaban juntos salían se conocían y entonces este amigo le pide que prenda la webcam y que en este platicar y en este pasar tiempo juntos y riéndose y demás se empezaron a tomar fotografías ¿no? y yo me voy a quitar la chaqueta y yo me voy a quitar la playera y quítatela tú y yo me voy a quitar me voy a poner un traje de baño ponte el tuyo y vamos sacando fotos y no ahora volteate y mejor hacia abajo y mejor hacia arriba no pues vamos a quitarnos el traje de baño y entonces empezó a subir de tono el tipo de imágenes que se estaban compartiendo el el joven o el niño de la de esta historia de la familia empezó a sentirse incómodo y empezó a cuestionarle a su amigo ¿por qué le estaba pidiendo eso? ¿no? si somos amigos o sea ya ya no me gusta el juego yo ya no quiero mandarte fotografías y entonces este joven empieza a amenazarle ¿no? y ahí te das cuenta como empieza la amenaza y el chantaje del que hablamos en nuestra definición mándamelas me las tienes que mandar porque si tú no me las mandas yo le voy a enseñar a tus papás lo que ya me mandaste ah no me las vas a mandar pues las voy a subir a la escuela pues las voy a poner en el chat de los amigos pues y entonces empieza a ser tal la presión que no se puede negar ¿no? a todos los requerimientos que le estaba pidiendo sigue mandándolas pero como esto va en aumento cada vez entonces le pidió que trajera a la cámara a sus hermanos y ya no quería solamente imágenes de él ya quería imágenes de los hermanos y les pidió ciertas interacciones entre los hermanos ¿no? de tal manera que esto creció tan fuerte que el niño el chico de esta familia pues llegó un punto en que dijo no más pero era demasiado tarde era demasiado tarde porque había mandado demasiada información demasiados videos demasiadas fotografías y ahí nos podemos dar cuenta del abuso sexual porque de pronto la gente cree que el abuso sexual solamente es el físico ¿no? solamente es el contacto ese es un abuso sexual directo pero hay abuso sexual indirecto así que esta familia experimentó sus tres hijos abuso sexual indirecto y ese material se convirtió en material abusivo infantil que pudo subirse a las plataformas que pudo ser vendido ¿no? comerciado y entonces ahí entra también lo que es la pornografía ¿no? la trata de personas como tal y esto ha pasado en pandemia en muchos hogares esto ha pasado a lo mejor antes de pandemia también pero se ha incrementado con el la conectividad ¿no? se ha incrementado con el estar ahí en casa pero además no tener la supervisión adecuada de parte de las autoridades de ese hogar entonces si te das cuenta cómo hay una estrecha relación entre abuso sexual y trata de personas ¿no? ¿qué es lo que sucede? esto es en un ambiente virtual pero cuando los ambientes son personales físicos como tal cuando el abuso sexual es directo cuando el niño o la niña experimentó este tipo de experiencia siendo un pequeño en donde afecta su desarrollo cognitivo porque están en formación cuando le afecta en su autoestima cuando le afecta en sentirse desprotegido sentirse sucio sentir pues todas estas consecuencias que trae el abuso sexual y entonces cuando ese niño o esa niña van creciendo ¿sí? y fueron lastimados de esta forma y no tuvieron esa red de apoyo necesaria y donde solamente uno de diez habla de su abuso y es atendido y es sanado y es restablecido y demás los otros nueve nunca lo hablan entonces cuando ese niño o niña brinca a la edad de la preadolescencia o la adolescencia ¿no? y empieza a usar redes sociales y empieza a interactuar y empieza a recibir el apoyo el cuidado el amor la atención de quien sea en las redes sociales ¿no? entonces empieza a acceder a cosas a fotografías etcétera o empieza a acceder a encuentros y esos encuentros se convierten en abuso sexual derivado de lo que vivieron cuando eran niños o niñas ¿no? entonces nos podemos dar cuenta y hay una cifra muy muy alarmante que nos dice que el 84% de niños o niñas que vivieron abuso sexual pueden ser víctimas de trata de personas ¿sí? y nos damos cuenta que no son problemas ni fenómenos aislados que son problemas que se cruzan y que unos alimentan a los otros ¿no? entonces no quiero dejarlos tan preocupados lo que quiero decirles es que desde la perspectiva y desde lo que hace fin de la esclavitud es justamente hablar de estos temas es ir a un colegio y hablar con los niños a través de juegos de cantos de videos que ellos empoder empoderarlos ¿no? es importante una educación sexual es importante hablar del cuerpo como los nombres que tiene el cuerpo es importante que los papás y las mamás tengan una sana y correcta relación y hablen estos temas dejen de ser un tabú los puedan ventilar en casa que es el mejor lugar para poder hablar de eso para que los niños en el momento en que alguien venga y los quiera tocar entonces el niño vaya y te diga ¿no? y no tú le enseñas que tiene otro nombre y pues la niña accede ¿no? o el niño accede a ser tocado porque nunca le dijiste que esas partes no se podían tocar que nadie más se las podía tocar entonces lo que hacemos en fin de la esclavitud es justamente dar toda esa información ¿no? decirles a los niños cuáles son las partes enseñárselos en video con títeres con moppets con juegos y de esa forma vamos con preescolares con primarias con secundarias con preparatorias porque lo que queremos es dar luz lo que queremos es hablar el tema nosotros somos y generalmente así cerramos nuestras charlas diciendo que somos la voz de aquellos que no pueden hablar no pueden hablar porque están en explotación no pueden hablar porque están cautivos no pueden hablar y entonces fin de la esclavitud habla por ellos entonces proponemos nosotros queremos siempre mostrar lo que sí se puede hacer la esperanza nosotros y parte de lo que es nuestro logotipo por ejemplo que es este faro y están todas estas olas bueno el faro te habla de estar en un puerto seguro el faro te habla de que es una luz que va bien clara y bien fuerte alumbrando en las tempestades y eso es lo que es fin de la esclavitud no es ese faro es esa tierra firme estamos dando guía estamos dando dirección estamos dando luz hacia y en dónde en medio de las tempestades y cuál es la tempestad la trata de personas la explotación junto con toda la transversalidad de la que ya hablamos y después en nuestro logotipo que seguramente lo vas a poner para que ellos puedan verlo vienen unas aves y las aves nos están hablando de libertad nos están hablando de cómo fin de la esclavitud está convencido que todos en nuestro país queremos libertad para todos así que queremos presentar esta parte de esperanza esta parte de si la problemática es esta ya la hablamos ya te dijimos lo que es pero se puede hacer algo y todos podemos hacer algo y todos podemos sumar y lo puedes hacer desde fin de la esclavitud o desde las otras organizaciones de las cuales te hablamos así que no nos tenemos que ir tristes adolfo no nos tenemos que ir deprimidos no nos tenemos que ir llorando por ahí porque el mundo es demasiado malo no nos tenemos que ir convencidos que con lo que tú estás haciendo y que quiero respetar tu anonimato pero adolfo tiene años apoyando la tarea de fin de la esclavitud y así como tú lo pueden hacer todos los que nos escuchen ¿no? así que nos tenemos que ir con esa esa mirada de esperanza con ese ver que estamos trabajando por tener un país y un mundo mejor si me permites una última pregunta Diana como te comentaba hace un momento fuera de grabación creo que eres una persona que inspira sé que no te gusta mucho hablar de ti no te gusta mucho hablar de ti sino más de tus pasiones sin embargo me gustaría si nos quieres platicar algo lo que tú quieras sobre tus motivaciones sobre cómo diste el paso a no ser indiferente sobre cómo vencer el miedo porque yo mismo me he visto me he sentido con miedo porque dices a mí me da miedo que toparme con esta gente que no tiene conciencia que la tiene muy callada pues cómo lidias con tanto dolor para ti cuál es el significado de la vida pues son muchas preguntas cuántas preguntas en una sola te las te las digo todas por si quieres contestar alguna de ellas la verdad de las cosas es que yo tengo que dar el lugar y el honor a quien lo merece esta iniciativa no nace en mi corazón de la nada esta fundación de esta organización yo se la debo a alguien y ese alguien es mi hija ese alguien es una chica que aproximadamente a sus 12 años de edad en algún momento nos confrontó acerca de por qué no hacemos algo por las mujeres en prostitución así que así como que a ver bueno vamos esperando hay que buscar qué hay en el estado cómo podríamos ayudar qué vamos a hacer pues tal vez podemos ir a alguna iglesia que ya tenga algún servicio en este tema etcétera etcétera esperamos a que pasaran los años también para madurar un poco la idea para madurar un poco esta iniciativa o esta carga y no es sino hasta que ella Javnia y Bet se fue a hacer un semestre a España por la universidad y estando allá conoció a personas y conoció a organizaciones que ya estaban haciendo algo así que muy pronto ella nos llamó muy pronto me empezó a platicar todo lo que estaba aprendiendo mamá es que no están ahí porque quieren estar están obligadas mamá entonces empezó ella a abrir mis ojos y no me quedé con lo que me dijo empecé a leer empecé a buscar información empecé a buscar historias testimonios películas empecé a tener como una inquietud que ella me contagió que ella puso ahí la semilla y yo la regué la semilla que ella puso para pasaron los meses y ella me dijo va a ir a México las personas que me han enseñado el tema las quieres conocer por supuesto que sí y que vengan a casa o sea los hospedamos en casa que vengan que nos platiquen de esta problemática y tengo mil preguntas que hacer ¿no? así que vinieron a México estas personas específicamente vinieron a Guadalajara y ellas venían con una sobreviviente de trata ellas venían con una chica que había sido explotada sexualmente por dos años y ella es el uno por ciento de las víctimas de trata algún día consiguen o escapar o ser rescatadas nada más el uno por ciento y ella estaba en casa así que tuve oportunidad de preguntarle todo lo que te puedes imaginar y de cuestionar y de no a ver explícame pero es que eso no puede ser eso no existe así como yo mucha gente lo desconoce y ahí fue este Adolfo cuando nació fin de la esclavitud y cuando nació una convicción un llamado un compromiso por hacer algo pero si vamos a hacer algo lo vamos a hacer bien ¿no? lo vamos a hacer formal nos vamos a constituir nos vamos a establecer nos vamos a convertir en donataria autorizada nos vamos a establecer bien y más aún cuando supimos que en nuestro estado no había ni un avance pequeño en ese tema así que rápidamente esa es la historia ¿sí? rápidamente te puedo decir que la organización fin de esclavitud ha pasado por subidas y bajadas como todas las organizaciones hemos tenido crisis muy fuertes en donde personal de mesa directiva ha salido por voluntad propia y en donde ha tambaleado completamente la organización pero también creo que el llamado lo lo tomé con responsabilidad mi hija fue y vino a España varias veces de hecho se casó con un español vivió en España regresó fue vino y no se había podido integrar ¿no? como como de lleno en la organización sin embargo siempre le agradezco ¿no? el haber abierto mis ojos a esto por situaciones de entrar y salir de personas en mesa directiva pues se tomó la decisión de que yo me quedara como directora y como representante legal y bueno pues creo que eso fue una estabilidad fuerte fue una estabilidad grande tal vez mi madurez no sé tal vez mi convicción y creo que yo he sido formada como líder ¿no? lo creo lo creo uno se da cuenta realmente y mi principal motivación en este liderazgo es ser de inspiración ¿no? eso es algo que todos los días pongo en mi cabeza y todos los días digo ok lo que va a suceder hoy lo que vamos a trabajar hoy pues que inspire a otros para que puedan desarrollar su causa tal vez no es este exactamente pero que puedan ser inspirados así que pues eso es en pocas palabras o muchas palabras mi respuesta Diana no cabe duda que la vida o Dios o como cada quien lo quiera llamar pues creo que todos nos referimos un poco a lo mismo obra de maneras que ni cuenta nos damos no no sabemos en qué momento llegamos a dónde estamos y no me queda más que agradecerte y decirte que que eres una persona que inspira que lo puedo decir creo que nos habíamos visto una vez nada más es la segunda y desde la primera vez lograste pues inspirar inspirarme al menos a mí espero que que este podcast pueda ayudar también a inspirar otras personas sino para ayudar a fin de la esclavitud para ayudar cualquier otra causa que se quiten que nos sacudamos pues como sociedad incluso el miedo y empezar a alzar la voz de alguna o de otra manera quiero cerrar tú cerraste con cereza en el pastel quiero quiero cerrar con 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 esto estos versos que escribió León Quieco que dice solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente que no me abofeteen la otra mejilla después que una garra me arañó esta suerte solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente es un monstruo grande y pisa fuerte solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente si un traidor puede más que unos cuantos que esos cuantos no lo olviden fácilmente solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente gracias pues muchas gracias gracias a ti por haber invertido esta hora y media en escucharme en presenciar esta charla con Adolfo y de corazón gracias Adolfo gracias adolfo